La marcha de sacrificio de alcaldes y también pobladores de Junín buscará llegar hoy a Zapaleazo de Gobierno con el objetivo de conversar con el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Ellos están pidiendo al mandatario destrabar los proyectos de servicios básicos como agua, desagüe y otros servicios en sus localidades. Cuatro autoridades locales, acompañadas de más de mil pobladores, partieron de Junín el 8 de febrero desde la plaza central de Huancayo, rumbo a nuestra capital. Tienen reuniones hoy día con representantes del Congreso de la República y también en la presidencia del Consejo de Ministros.